Hay que estar muy bien preparado. Así que, doctor Pugat, muy buenos días. Bienvenido a la mañana de la 1 a Saber Vivir. O sea que para estar en forma hay que prepararse físicamente antes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros decimos que para hacer deporte hay que estar en forma. Nunca haremos deporte para estar en forma. Sino todo lo contrario. Hay que estar en forma para hacer deporte. Es lo que realmente vemos en el mundo del fútbol. Que hay que entrenar mucho, hay que entrenar cada día, para que luego llegue el sábado o el domingo y podamos jugar. Bueno, pues están ustedes ante una eminencia, porque el doctor Ramón Cugat es un especialista en traumatología, en cirugía, ortopédica. Además ha intervenido a muchos deportistas, entre ellos a Carlos Puyol, ¿verdad? En junio le hizo esa operación. Efectivamente. ¿Y qué tal fue y cómo va él ahora? Muy bien. Preparado y a punto de jugar. Como ya todos sabemos, toda España quiere jugar, ya sea en la nacional, en la roja, y en su Barcelona. Que juegue para que no lo metan gol. Que juegue. Bueno, pues es especialista, como digo, del Hospital Quirón de Barcelona y además forma parte de la mutualidad de futbolistas de la Federación Española de Fútbol y es consultor del Fútbol Club Barcelona. Además, esto supongo yo que será una cosa que a usted le nace desde pequeño, ¿no? Pues sí, porque yo ya de pequeño jugué a fútbol y a los 15 años yo jugué en los juveniles del Barcelona. Lo que como, pues, llegó un momento que tenía que estudiar y el estudio, pues, me ocupaba muchas horas, dejé el fútbol y seguí en la medicina. Pero sigo involucrado desde el año 65 en la mutualidad de futbolistas españoles. ¿Perdimos un gran futbolista y hemos ganado un excelente médico? No, futbolista no, 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 no. Yo no era un buen futbolista, ni mucho menos, ¿eh? Y, pues, como médico, pues, un médico normal. Lo que sí, pues, trabajar muchas horas al día y muchos días al año. Muchos días al año. Bueno, pero eso, nuestras rodillas lo agradecen. Bueno, vamos a ver por partes. ¿Por qué se daña una rodilla? Porque puede ocurrirle muchas cosas, pero nos vamos a centrar también en este tipo de lesiones y en la artrosis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, normalmente teníamos que diferenciar qué es una lesión en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. Normalmente siempre es por esfuerzos. Se rompe un ligamento, se rompe, pues, un menisco. Y todo esto condiciona que, a la larga, pues, se vayan sufriendo los cartílagos y conduzca, finalmente, a una artrosis. Diríamos que viene desde un traumatismo. Y luego, pues, tenemos la persona de casa, pues, que ya tiene una cierta edad y un día duelen las rodillas y va al médico y le dice, tiene una artrosis. Una artrosis no es más que una degeneración del cartílago, que viene también con la edad, porque, lógicamente, nuestras células, la capacidad de regeneración, pues, van descendiendo. ¿Qué tipo de dolores o de síntomas provoca una artrosis? Normalmente dolor. Dolor. Puede ser que la artrosis sea, en los tres compartimentos que decimos, en la femorotibial interna, en la externa o en la femoropatelar, o que sea en una. Por ejemplo, es muy frecuente ver que se ha operado un paciente de un menisco, se le saca el menisco interno, y como el menisco no es más que un cojinete de protección de los cartílagos, ¿qué pasa? Que el eje se altera y se va desviando y cada vez carga más y llega un momento que, claro, como no tenemos menisco, no tenemos la protección, ¿qué sucede? Que los cartílagos se van desgastando y hacemos una desviación en varo, que se dice, se va torciendo la pierna y el dolor, pues, se vuelve insoportable. Bueno, han llamado al teléfono, doctor Gota, vamos a atender a Rosa, que nos llama desde Girona, desde Girona. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andamos de rodillas? Fatal. Vamos a ver, a ver en qué le puede ayudar el doctor Cua, que seguro que le soluciona muchos problemas. Diga, diga, señora Rosa. A ver, yo tengo mucha artrosis, en las manos también tengo deformaciones, pero las rodillas no me han dolido nunca tanto como ahora. Me operaron del corazón hace un año y medio y entonces me duele mucho, que no puedo ni ponerme de rodilla en el suelo. Si no me limpia algo, que me veo negra, ¿eh? O sea, cree que después de la operación ha empeorado. Sí, y yo se lo he dicho al médico, el médico me dice que no creo que tiene nada que ver, que eso es la edad, pero si a ver, si antes del corazón de operarme no me dolía, y unos meses después me duele, tanto, tanto. Es un poquito normal, quizá pues el doctor tiene su razón, porque tiene un año, un año y medio más. Esto sí, totalmente de acuerdo. Pero también hay que pensar que el hecho de operarla en el corazón ha usted mantenido un cierto reposo. Y cuando hay un reposo, la masa muscular la dejamos inactiva. Y al bajar la actividad muscular, lógicamente, la artrosis se apodera, diríamos que aumenta la sintomatología. ¿Por qué? Porque sabemos que la masa muscular, la que pasa por la rodilla, nace en ella o muere en ella, es la que protege dinámicamente a una rodilla. Si esta musculatura ha bajado, queda la rodilla más desprotegida. Y entonces es lógico que aumente el dolor. Hay unas imágenes que estamos viendo, doctor Cogart. Rosa, fíjese usted, esa rodilla no tiene cojinete en absoluto, no tiene almohadillita, ¿no? Parecía que estaba hasta solidificado en los huesos. Sí, aquí es una artrosis. Estas artrosis son típicas de los jugadores de fútbol, que en las edades de 18, 20, 25 años, han tenido grandes lesiones ligamentosas o meniscales. Y a la larga, con el proceso, pues, hacen estas degeneraciones. Que, lógicamente, estas son rodillas, como para pensar ya, en una sustitución protésica. Sí, no, no, son rodillas, como bien estaba planteando el doctor Cogart, ¿no? Que tienen que ser intervenidos, como antes se le explicaba, en esa rodilla del menisco, que el menisco cumple una función fundamental para que no roce hueso con hueso, ¿no? Y cuando se retira ese menisco, porque hay que hacerlo y no hay más remedio, ya empieza a destruirse ese roce, ¿no? Y al final, tú, te extrañamos un poquito, me has puesto que diciendo, a los 18 años, ese tipo de lesiones, ¿no? Pero claro, ese tipo de lesiones, a los 25, 26, 27 años, y luego ya cuando tienen 40, 50 años, la calidad de vida es muy bajita, un dolor intensísimo, y no hay más remedio que poner una prótesis. Ya, claro. Bueno, una de las cosas importantes, me imagino que recomendará usted, es el peso, ¿no? Que eso no le favorecerá nada para la recuperación de la artrosis. Cuanto menos peso, mejor.